Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días, la matutina de hoy se titula Oído Sabio, y el versículo se encuentra en Proverbios 18.15, y dice El oído del sabio busca conocimiento. La Biblia menciona en Job 12.13 que con Dios estaba la sabiduría y la inteligencia. Es decir, si tú quieres tener un oído sabio, debes escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Cuando lees la Biblia, aprendes grandes lecciones, entre ellas a no reaccionar cuando escuchas insultos o agresiones. Aprendes que escuchar chismes o falsos testimonios desagrada a Dios, y aprendes a seleccionar correctamente la música que cantas, pues a Dios le agradan las alabanzas. Lo opuesto al oído sabio es el oído insensato o necio. Al que le desagrada escuchar la voz de Dios, le encanta escuchar chismes y mentiras, y por supuesto, le gusta escuchar música mundana a todo volumen, con lo cual se alteran los sentidos del cuerpo. Decide tener oídos sabios para agradar a Dios y así caminar con seguridad en el camino de la vida. Como actividad de hoy, Escucha tu canto o alabanza favorita. Querido Padre, deseo tener oídos sabios. Ayúdame a escuchar y obedecer tu palabra. Que tengas un lindo día. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries